En marcha blanca, pero prestando un importante servicio, es que está funcionando el laboratorio de ortoprótesis del Hospital Regional. Se trata de una nueva unidad que se incorpora a los servicios que entrega el recinto asistencial y responde a una necesidad muy sentida de los pacientes. La rehabilitación es la que se las ingenia con múltiples eventos, múltiples elementos que usan para darle a ese paciente lo que por su accidente, por su enfermedad, por su naturaleza le faltó. Por lo tanto, esto es vital, esto es una teletón metida dentro de nuestro hospital para nuestros pacientes. Hasta antes de la instalación del laboratorio, debían concurrir a Santiago e incluso a Valparaíso para la fabricación de elementos de corrección o reemplazo de alguna parte del cuerpo. Este es el cuarto laboratorio de la Red Pública de Salud del país. Esos dos grandes grupos son las cosas que vamos a empezar a abarcar en este taller, pero nuestra marcha blanca actual es solamente para el tema de plantillas que está dentro de las órtesis, de las plantillas principalmente, las plantillas moldeadas y sobre todo para los pacientes diabéticos. Atendiendo los recursos al equipo de profesionales que integran el laboratorio, permitirá la fabricación no solo de órtesis, estos dispositivos de corrección o mejoramiento de alguna función, sino que también de prótesis. Nosotros tenemos la proyección de recibir aproximadamente 100 pacientes anuales para solucionar esta estrategia. Hay que considerar varias cosas. Nuestra lista de espera en este momento considera a los pacientes que son de talca y sus alrededores. La idea es que como este es un hospital regional, tenemos que abrir la estrategia para lo que es los centros referenciales que son curiculinares y también sus alrededores. Durante el 2020 se espera tener el laboratorio en funcionamiento a plena capacidad para responder no solo a las necesidades de las personas diabéticas, sino que de otras patologías, entre otras circunstancias en las que estos elementos les puede mejorar la calidad de vida.